El hombre que se acercó a Paloma Cuevas en el momento en el que más lo necesitaba. La exesposa de Enrique Ponce vuelve a estar en el foco de todas las miradas. Desde que la prensa del corazón sorprendió a todos al anunciar la separación de Paloma Cuevas y Enrique Ponce todas las miradas están puestas en lo que hacen y dicen ambos. Por eso no resulta extraño que cada vez que alguno de ellos publica contenido en sus redes sociales comiencen a circular rumores en torno a su vida sentimental. Claro está que ahora no podemos saber tanto de la vida de Enrique porque semanas atrás, junto a su pareja, Ana Soria, decidieron borrar sus cuentas de Instagram. Sin embargo, la oriunda de Córdoba aún cuenta con este espacio virtual donde elige compartir sus mejores momentos. En esta oportunidad Paloma Cuevas dio que hablar después de publicar en la red social una imagen junto a un hombre en medio de lo que parecía ser una una velada muy especial. Una publicación que dio lugar a todo tipo de especulaciones acerca de su presente sentimental. Sin embargo, el sitio Vanitatis reveló que el hombre que aparece con la exesposa de Enrique Ponce es uno de los amigos más cercanos de la expareja desde hace años. Eugenio López Alonso es un empresario que pertenece a una de las familias más adineradas de México. Es uno de los accionistas de la firma Jumex que se dedica a la producción de jugos, bebidas, zumos de frutas y refrescos energéticos. López Alonso viajó en estos días a Madrid para acudir al festejo de la Feria Internacional Arco. En su visita a España, el hombre había acordado también citas con Paloma Cuevas también, con quien era su esposo, el torero, sus padres y sus hijas pero debido a la pandemia debió posponer su viaje. Cuando las restricciones se flexibilizaron un poco, Eugenio pudo regresar al país y cumplir con lo prometido. Aunque en esta oportunidad fue Paloma la única que pudo recibirlo ya sin Ponce. Pese a ello, el empresario es consciente de que su amistad está por encima de lo que pueda suceder en su matrimonio. Por eso pudo disfrutar de una magnífica velada con cuevas. La cordobesa voló hasta Madrid en un avión privado acompañada de algunos de sus amigos más cercanos. Ella fue la anfitriona de la noche. Se encargó de que el dueño de Jumex la pasara increíble. El sitio elegido por Paloma fue un restaurante que se especializa en mariscos. Y para dejar constancia de lo bien que la pasaron esa noche, la ex de Enrique Ponce compartió una bonita postal en sus historias de Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!